Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Este es un video especial para avisarles que ya pueden ir a visitar mi canal de TikTok llamado Paralogía TV. En este video estamos subiendo videos nuevos, hay aproximadamente 4 videos nuevos que son exclusivos de ese canal de TikTok y que no los van a poder encontrar ni en YouTube ni en ningún otro lado. Y también estamos subiendo videos que ya hemos subido al canal principal de YouTube de Paralogía. Les voy a estar dejando un link en la descripción de este video y también en un comentario fijado para que ustedes vayan y visiten mi canal de TikTok. Bueno, muchísimas gracias por haber visto el video. Amigos, denle like a este video para que YouTube lo recomiende a más personas, se los pido de favor. Y bueno, visiten mi canal de TikTok porque ahí vamos a estar subiendo videos muy buenos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.